Bienvenidos nuevamente aquí a ya finalizando nuestro segmento del día de hoy, ya es nuestro tercer segmento, pues el que está llegando tarde y apenas está observándome, no importa, saben que siempre les hago un pequeño resumen y estamos hablando acerca de cómo agradecer lo que tenemos. Y comencé, he comenzado el programa con esta frase que me encanta y se las entrego, eso es para que se la anclen en su cerebro, que es obtendrás lo que quieres mientras, y le agregué en el segmento pasado la palabrita aprendas a agradecer lo que tienes. Agradecer lo que tenemos señores es muy sencillo, pero a la vez muy complicado. ¿Por qué es complicado? Porque nos enfrascamos en lo negativo de lo que tenemos. Ay, es que yo quisiera, o en lo que deseamos, es que yo quisiera, es que yo quisiera, es que yo quisiera. Señores, si es porque yo quisiera, ahorita ni siquiera estuviera aquí. Se los puedo asegurar que estuviera por allá en una playa en Dubái, pero no estoy en Dubái, estoy aquí, por lo tanto lo agradezco. Agradezco mi hoy, mi aquí, mi ahora. Esto es lo que tengo y pongo en mi cabeza, en mi mente y digo, esto es momentáneo. Sin embargo, gracias, 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 donde quiera que esté, en el empleo que esté. Que me toca trabajar en un Dollar Tree, por ejemplo, lo hago con todo el amor del mundo. Que me toca trabajar en un hotel, porque, ajá, eso fue lo que me ha tocado hacer, lo hago con la mejor actitud del mundo, con lo mejor que podamos dar. Siempre dar lo mejor. Sea el trabajo que sea, siempre dar lo mejor. Sea la situación que sea, siempre dar lo mejor. Cuando entendamos eso tan sencillo y tan esencial, de que estamos donde estamos, ¿saben para qué? Para algo. Debemos aprender a aceptar que estamos allí porque es el momento perfecto. El tiempo de Dios es perfecto, señores. Y estamos donde estamos porque allí es donde debemos, tenemos y estamos, debemos estar allí. Es el momento preciso y perfecto. Estamos aquí ahora, aquí lo vamos a disfrutar. Disfrutamos de este ambiente maravilloso, ya nos está cambiando el clima, así que ahora ya se nos fue el calor, vamos a disfrutar ahora del frío. Y entonces, a veces, ay, pero es que ya viene el frío. Y es que hay mucho frío. Entonces, cuando estábamos en el sombra, ay, no es que hay mucho calor. Señores, aprendamos a agradecer, a ser agradecidos. Y estoy aquí, hoy hay frío, agradezco. Mañana hay calor, igual no sabemos agradecer. Vamos a dejar de vivir en el mañana, vamos a dejar de vivir en el pasado. Aprendamos a vivir en el presente. Es algo bastante difícil que las personas lo puedan entender. Y nos desviamos totalmente. Y es tan sencillo levantarse. Gracias, gracias, gracias. Hoy es el mejor día de mi vida. Situaciones siempre van a pasar. Siempre. Porque somos seres humanos, no somos extraterrestres. Ah, que nos enfrascamos en las cosas que no tenemos. Ay, porque es que yo quisiera aquella casa. Ay, y es tan grande, y es que yo la quiero. Ok, estás haciendo algo para eso. Estás poniendo de tu parte para conseguirlo. Si estás poniendo de tu parte para conseguirlo, te tengo una noticia. Lo vas a lograr. Porque estás poniendo toda esa entrega a lo que quieres. Pero si yo estoy en mi casa, en donde estoy actual, ay, porque yo quisiera vivir en otra casa, pero ni siquiera muevo un dedo. Señores, ¿cómo me va a llegar la otra casa? Los milagros existen. Sí, es verdad. Existen los milagros. Pero hay una noticia. Debemos nosotros también hacer algo para que suceda. Porque las cosas no te caen así del cielo si tú no, por lo menos, no doblas rodillas y horas. Ya cuando uno dobla rodillas y horas, ya ahí, inclusive, uno está haciendo algo. ¿Y qué estamos haciendo? Pidiéndole a Dios, agradeciéndole a Dios. Entonces, allí también estamos accionando. De una u otra manera, nosotros debemos accionar y agradecer. Agradecer, señores. Si vivimos en gratitud, las cosas son mejores cada día. Se nos olvida a lo largo del camino. Se nos olvida agradecer. Se nos olvida agradecer. Tanto que entonces llegamos en un colapso, llegamos en un momento de nuestras vidas que decimos, ya va, aquí es donde yo no quería llegar. ¿Por qué estoy aquí? Y se nos olvidó todo ese proceso. Se los digo porque también me ha pasado. Soy ser humano. Y hay momentos que arranco y hay momentos que me detengo y ya va. A veces uno como que pierde el focus. Señores, vamos a mantener ese focus. Ya se acerca unas fechas maravillosas. Ya casi se nos acaba este año hermoso. Así que vamos a ponernos proyecciones. Vamos a agradecer, agradecer, agradecer todo lo que nos ha sucedido este año para que el año que viene sea de mucha abundancia. Verán que así va a ser. Así que la tarea que les dejé, se las di en el segmento pasado, a escribir 10, 10 cositas, nada más 10 cositas que necesitamos y convertirlas en lo que queremos. Le cambiamos la palabra necesitar a quiero. Van a ver cómo cosas maravillosas van a suceder en sus vidas. Y aquí estoy para servirles en Facebook, Jessica Brales, me consiguen, nos pueden conseguir en tu canal, en tu18jacks, en Facebook, en tu18jacks.com y en mis redes sociales de Instagram, me consiguen como valorarte.arvaluer. Así que aquí Jessica Brales para servirles. Nos vemos otro día con otro poderoso programa. Y ya saben, aquí está. Mejora tu vida con Jessica Brales.